Yo tenía el corazón partido Las jugadas del destino Se la pasan jugando conmigo Pero tú Tú me tocaste el alma y me sanaste Hiciste amarme para poder amarte No sé cómo lo lograste porque ¿Cómo te encontré? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero en lo revés Cuando lo estáñé arreglado yo te lo entregué En un dos por tres Como te encontré Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero en lo revés Cuando lo estáñé arreglado yo te lo entregué En un dos por tres Aceleramos mi palpito Tú me conoces y yo me pongo bien romántico No es una manera de meterte en la cora Porque la noche estoy escuchando tu cántico Y yo sé que tu novio te da un amor básico Y mi pasado me acorre a eso como un clásico Pero yo sé que te merezco Cada quien busca lo suyo Yo soy tuyo por supuesto Como te encontré Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero en lo revés Cuando lo estáñé arreglado yo te lo entregué En un dos por tres Como te encontré Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero en lo revés Cuando lo estáñé arreglado yo te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 eh Cuando te encontré en el corazón faltillo Pero lo reglé en un top porque Debería ser ilícito lo que hiciste en mí Llegaste gusto cuando yo estaba lean Hasta cuando estoy como estoy pensando en ti Hiciste brujería y yo no era así Pero tú, borraste el malo y llenaste el pasado Ahora que estás tú, debo confesarte que Como Bubaluza, luz en su mundo, me gusta cerca Vamos a hacerlo con luz, sin luz, con música Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo estáñé arreglado, ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo estáñé arreglado, ya te lo entregué En un dos por tres Con cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo querías, me pregunté cómo sería De estar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido y el dormido se despertó Cuando le había resumido, así como tú ¿Y qué pasó? En un dos por tres, tiene despido Tu esencia, tu vibra, me convenció Sé que quiero estar contigo hasta los dos Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo estáñé arreglado, ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo estáñé arreglado, ya te lo entregué DJ Mati, rompiendo la pista